Largas filas en los cajeros automáticos de Irlanda en la noche del martes. Alertados por las redes sociales, fueron muchos los que quisieron aprovechar un error técnico en el Banco of Ireland, uno de los mayores del país, que permitió que clientes retiraran o transfirieran más dinero del que tenían en sus cuentas, con un tope de 1.000 euros. El miércoles, Banco of Ireland pidió disculpas y advirtió que los retiros y transferencias que superasen los límites serían cargados a las cuentas de los clientes. El Banco Central de Irlanda ya ha multado al Banco of Ireland por deficiencias en sus sistemas informáticos. Esta vez indicó que está analizando las implicaciones del error.